Y tú quieres ser famoso conmigo Ey, guay, deja el trauma, deja la envidia Y vive tu vida Ella me dice que soy peca, que soy una cualquiera Que cuando ella me mira le doy hasta vergüenza Mami, cómprate un espejito Yo hablo de frente, yo no hablo bajito Que si me operé el ángel, que tengo el culo más grande Yo no entiendo por qué eso, mami, a ti te arde Y si hablamos de dolor Abre tu cartera pa' que sienta la bestia En vez de mirar mami, mira en su foqui César lo de Cesar y cada quien a lo suyo Pero hay persona que se la pasa pendiente a lo que hago Sus bochinches son ideas y con canciones yo le pago Ando cool Lunático es mi globo Ignorando comentarios, no hay mente pa' lo bobo Así que deja la cizaña y coge ya tu esquina y deja el show que no hay tarima Tú quieres ser famosa conmigo Mami, deja tu trauma, deja la envidia y vive tu familia Y tú quieres ser famosa conmigo Y tú quieres ser famosa conmigo Ey, guay, deja el trauma, deja la envidia y vive tu vida ¿Qué querían que se manejen? Tú hace poco es loca Hay que darle falla, bobe Pinche man a foca Pueden hablar de ti si las palabras no hacen daño Ey, 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 ellos son puros ratos de engaño Tú te amas conmigo, conmigo A ti hay que tenerte de amiga Porque eres peligrosa de enemiga Por tu boca yo no estuviera viva ¿Cuál es tu trauma conmigo? Conmigo A ti hay que tenerte de amigo Porque eres peligrosa de enemiga Por tu boca yo no estuviera viva Tú quieres ser como sea conmigo Mami, deja tu trauma, deja la envidia Y vive tu vida Y tú quieres ser famoso conmigo Ey, guay, deja el trauma, deja la envidia Y vive tu vida En el trauma, loco Si me compro una ropa barata Dicen que soy un perro Pero si me compro una ropa cara Dicen que estoy agarrando Entonces, ¿qué ustedes quieren, loco? Déjame mi vida, tranquilo, loco Yo no tengo nadie y ustedes lo quieren ¡Pum! ¡Vuelan de Katerin! Este es el código Kirka Estamos activao Kirka está activao El tope está activao Todos estamos activao Lloreín está activao Kevin está activao Petardos to the universe Esta to the universe La hermandad Yo, Justin, Chris D Vigo, Panicet Tú sabes que lo que mimo G es Sinali, Vido, Edi, Franco, Tirador Junto a Katerin La Dama de Oro Yemi, no Oh, my gosh Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah